Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros, en Galvez. Visite a José y Pablo Sensi, productores y asesores de seguros. Sarmiento 391, teléfono 48 2076. Carnicería El Pela, de Jorge Gabarrella. Estamos en Güemes 312. Verdulería y Frutería El Padrino. Estamos en Mitre y Capitán Bermúdez. Verdulería y Frutería El Padrino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ya nos encontramos en los primeros intentos, estamos en los arroyos interiores de Coronda, más precisamente en el Basualdo, paramos en un pequeño pozo, en la costa hay 2 metros 30, pero a medio río hay unos 7 o 8 metros. ¿Vamos a arrancar con lombrí, Cuti? Sí, con lombrí. Arrancamos primero con lombrí hasta que sean las 6 de la tarde y de ahí vamos a arrancar a buscar los overitos con morina y de anguilla. No, ahora está muy complicado. ¿Plomo corredizo, Cuti? Sí, mucho corredizo, no muy pesado, divienito. Vamos a ver qué pasa, eh. Arrancamos la pesca, arrancamos los primeros intentos, como decíamos, lombrí, eh. Algo que quedaron del torneo que no pudimos participar en Montevera del fin de semana. Mientras nosotros nos acomodamos y hacemos los primeros tiros, disfruten de este concurso de pesca variada que fue en Montevera, que se realizó este fin de semana pasado. ¡Suscríbete al canal! Música Vamos a hacer la entrega de los premios del circuito de pesca de Marcados, así que tenés la responsabilidad de hacer la entrega a los representantes de las instituciones que han participado. Música Comenzamos con el quinto puesto del club CDI de Pueblo Ester. Quinto lugar para el club CDI de Pueblo Ester. No están presentes, un aplauso para ellos. Quinto lugar para el circuito de Provincial Santa Pesina de pesca embarcada por clubes corresponde al club El Alcón de Greveza. Música Para Valentino Boladeo. Valentino agarra una tormenta si me no pudo llegar, pero aquí están con nosotros. Y el tercer lugar es para el tercer puesto Para el Club Atlético Fran Bueno, ya están preparando el torneo para el mes de marzo La gente de Fran Y también para lo que va a ser la maratosa en la fecorote El próximo día 3 Así que quien quiera ver la competencia En las lindas instalaciones del Club Atlético Fran Disfrutando el buen pescado Los buenos vinos, los sientes negros, todos los gananos Para el Club de Casa Iglesia Esperanza Segundo lugar para el segundo Bien, maravilloso, esperanza Felicitaciones De frente Bien, y el primer lugar Este torneo que se realizó este año Y que seguramente va a tener un lugar del próximo año Es el Club Los Amigos de la Pena de Montevera Que hoy están recibiendo Desmarcados de este circuito Que se organizó Con los distintos clubes Y ahí están, eh ¡Vamos, vamos, 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 vamos Pasa por Vinoteca Dioniso Estamos en Mitre 690 Vinoteca Dioniso Sorprende a tus sentidos Transporte Don Enrique De Gandini Sociedad Anónima Estamos en Primera Junta 561 Nueva Guardería Náutica El Mate En Sauce Viejo Barrio El Mato Llámanos 0342-155-27-6673 O 0342-155-31-8900 Guardería Náutica El Mate Sauce Viejo, Santa Fe Containers Galvez Casa, baños, vestuarios, quinchos, oficinas Hechas en contenedores marítimos listas para usar Comunicate a Containers Galvez, arroba hotmail.com Celular, 03404-155-30-223 154-38-431 Containers Galvez, toda una novedad Guardería Náutica, Puerto Aragón Comunicate al 03466-156-34-181 O al 154-04358 Guardería Náutica, Puerto Aragón Todo para tu salida al aire libre Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga Más de 200.000 pesos en premios Más información en www.peñalatortuga.com.ar El concurso más codiciado de la Argentina Concordia Entre Ríos te espera Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga Próximo 11 de Marzo de 2018 Encuentro Pescando Variada Río Coronda Sauce Viejo Concurso de Pesca Variada De embarcado con devolución Tríos integrados Carnada Libre Organiza la Subcomisión de Pesca del Club Atlético Frank Entrega de premios del primero al décimo puesto Dama, menor y pieza mayor Consultas al 0342-154-299-088 Auspicia Mutual del Club Atlético Frank Bueno, primeros intentos, primeros piques Estamos con lombri Vamos a ver qué es lo que sale ahí Estamos viendo que caza pescado en la correntada No sé qué Lo estamos buscando, viendo a ver qué es ¡Un mandú, qué cucharón! Miren con lombri, eh Con lombri Apenas agarradito el orillito de la boca Buena, Cudi Ahí está, eh Para el amigo Fernando Bassi Estamos en plena práctica estamos, eh Buscando pescar en la orilla Con plumitos riel liviano el vuelo Hacer las prácticas que nos faltaron en el colastinés, eh Vámosle agua, eh Muy bueno, loco Y bueno, ¿vamos a seguir, viejito? Yo sé Otro pique más, viejito Otro pique sí Vamos a ver qué es lo que es Al vuelo, eh Agarran al vuelo, eh Armado Vamos al vuelo, estamos todos locos Al vuelo, al vuelo, agarran, eh Sí, yo tengo la caña apoyada Y ahí me está picando Ahí lo pueden ver, eh No me dejan ni mover la caña ¿Qué es lo que no fent a la acuna? Bueno, empezamos a probar las hañas Mientras tanto, ahí vemos otro pique Vamos a pasar cámara, pero muy bien Otro armado Como pueden ver, pusimos una sanguijuela que habíamos encontrado Ya estamos, vamos a seguir probando Si están los armados, no es así Vamos a ver con el otro video Seguimos con lombrices Lombrices nomás Buen lombrices Con lombrices Que pinta de cachorrito que tiene Ahí están, ahí están Pero muy bien Ahí tienen las lombrices, muchachos Con lombrices Vamos a empezar entonces a buscar lo que no crezco Buen lombrices ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! juntamente con ustedes, y todas las necesidades que jurídicamente tiene Montevera. Muchísimas cosas para hacer, así que pedimos a los integrantes de la comisión que vamos a hacer entrega, la entrega de un mosequio, representando a la comuna de Montevera. Nosotros estamos siempre todos juntos, y bueno, el club, este premio tiene un nombre, yo sé que lo va a dejar en el club, pero lo siente con nosotros. Este premio tiene un nombre que se llama Valentín Mardero. Este premio está en el barrio, venimos. Bueno, agradecerles, les espero a la comuna, a la celebración del turismo. Bueno, la verdad, hoy es muy orgulloso de recibir un premio, sí. Quiero que quede la victoria del club, el futuro club. Este hermoso premio, como van a quedar muchos más, y ahí van a ir ya, gracias a Dios. Pero es el premio a todos, a todos los que les pusieron los huevos hoy, para estar acá con el semejante tormenta a todos los espectadores. Porque esto lo hacen ustedes, muchachos, lo hacen solamente los espectadores. Los que vinieron y se rompieron en el campo para poder estar brincando, los que dejaron su familia y en la casa, y hoy están acá presentes. Gracias a ustedes, queridos. Es parte del obsequio con el club de la que está bien sacado. Así que, al más bien pico del torneo, 67, Julio. Bueno, Luis, te agradezco de todo corazón. Nos, toda la comisión de esta institución que está naciendo, y que esperemos que todos volvamos del año que viene, Juan Reyes, ahora, en su próximo torneo, y nos llegamos 50 o 60 rancas. Pasaremos las 7. Así que, a todos los invitados, y gracias por haber venido y estar disputando un torneo. El resultado es un accidente. Gracias, muchachos. boom. Levante, levante la copa. La mejor dama clasificada corresponde a Brenda Bumini del Club Atlético Francia. La clasificada. La pieza mayor correspondió a un partido de 2.56. A Piruccio Zapali, cerca de Simone I. Ya se lanzó el tercer Super Bingo del Pescador. Este año te regalamos 30 lanchas listas para navegar. Más 10 kayak, más 20 motores Mercury y el gran premio final. Una cabaña instalada en el lugar que vos elijas. Con una lancha en el garage. Organiza Club Atlético Unión Casildense. Comercializa y distribuye. Sodería Braida. Fábrica y venta de soda, gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024. Hacé tu pedido al 4930148. Sodería Braida. Más de 40 años llevando calidad a su mesa. El Club Atlético Francia, División Pesca, te invita a disfrutar de la vida al aire libre. El 0342-495-0022. Club Atlético Francia, División Pesca. E-mail clubatleticofrank.gmail.com Armería El Sirirí. Casa, Pesca, Camping. En San Carlos Centro, Nuevo Local. Belgrano 698. Armería El Sirirí. En la ciudad de Galvez, Armería Fornari. Casa, Pesca, Camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Armería Fornari. Todo para la caza y la pesca. DCD Construcciones. Sociedad Anonima. Una empresa de Galvez. Dedicada a la construcción de viviendas. Pedimos tu presupuesto sin cargo a dcdconstrucciones.com O al teléfono 03404-154-13268. Aceptamos tarjeta mutual del Club Atlético Argentino. DCD Construcciones. Sociedad Anónima. Galvez. Santa Fe. Díaz, Díaz, Díaz. ¿A cuándo tenés la bajada de lancha? ¿A cuándo tenés la bajada de lancha? Queda en cuarto lugar, en lugar de Piluncho. En cuarto lugar queda el equipo de Casa y Pesca, Esperanza. Córdoba Hijo, Córdoba Padre. Y Guimental. Con diez piezas también. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora sí, tercer lugar para Piluncho. Con seis piezas de Simone Urrugleno. Con cinco, cuatrocientos, tres puntos. El Club Atlético de Ferri. Ferri, que es pobre. ¡Vamos! 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 ¡De frente, de frente! ¡Felicitaciones a la madonna! La van a tener guardada por este año y van a tener que ganar la 2 y no se preocupen, no tendrán que nada para llegar a su casa. Por ahí, nadie sabe, pero... El papá y los hermanos de Javier son esas 2 personas. Por eso, el mar es tuya, es un premio para eso. Así es, fue el abuso para el Catecho. Estamos en los primeros intentos con Solubí. Un abrazo. Ahí estamos, eh. Ha tirado, eh. Llama la atención que la mayoría de los que están saliendo son esos, eh. Ir a buscarle el lugar, esquivarla para la meta. Y en este caso ahí tienen, eh, con anguillas. Un lindo servicio, eh. Este va dedicado para el amigo Moraja, eh. Que siempre nos pregunta. Lindo el cachorrito. Está bien, bien agarrado. Y ya está lastimado la boca. Así que lo han soltado varias veces, eh. Bien, bien agarrado ahí. Ahí estamos, eh. Eso es lo que les mostrábamos, ya ha estado pinchado. Lo han pinchado acá, acá. Tiene el agujero nuestro. Por eso está bueno. ¿Verdad? Y debo volver, eh. Métale nomás. Sí, señor. Venle nomás. Bueno. Buenas. Está llegando la hora, muchachos. Como ahora sí lo vemos. No son muy grandes, son para alagar. Son para alargar. Pero bueno. Es para divertirse. Ah, pero viene robado este, eh. Ah, bueno. Usted es muy mañero, don. Un pedacito de... de anguilla que había, mire. Pero, mire. Ahí viene el jugadito de arriba, mire. Ah, buenísimo. Eso significa que hay mucho. El ojo no fue a atacar a mí. Eso significa que hay mucho solubín. Hay mucha palometa. Hay que tener mucho cuidado. Y buscarle la vuelta. Para tratar de esquivar la palometa. Con morena. Realmente con morena no se puede. Con morena es imposible. Imposible. Por eso estamos trabajando con anguilla. Y un poquito más dura, eh. Está difícil todo. Vamos. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo tenemos cerrudo atrás tuyo, viejo. Que está renegando con ese motorcito. Pobre viejo, cerrudo. Está enojado. ¿Está enojado? A ver qué eche. ¡Buenas viejín, viejín! Está enojado, no te sacó la anguilla, por gracia de Dios. Tenemos para un tiro más. A ver si no está tan tragado. Lo podemos largar enseguida. Ah, sí, está bien. Está bien, está bien agarradito. Vamos, al agua. Qué pesquita hoy, viejito. Muy buena pesca. Ahora le voy a mostrar al amigo Pablo Lager. ¿Ves que es el mismo lugar de siempre, Pablito? Es el mismo lugar de siempre, Pablo. No se enojé, Pablito. Bueno, vamos al cierre. El cierre del programa. La verdad, muchos piques. Tenemos otros piques en Malantraña. Lo tenemos bien prendidito. Tuvimos hace un rato la suerte de sacar una raya que no la pudimos filmar. Pero, no, esto tiene toda la pinta de ser otro rollo. ¿Permisito? Sí, muy bien. Ah, muy bien. Mirá qué lindo. Muy lindo, ¿verdad? Muy lindo. Muy lindo, ¿verdad? ¿La verdad? Espectacular la pesca. Para el amigo Moraja. Para el amigo Moraja. Para el Santivalvi. Santivalvi. El cabellón. Para toda la muchachada que siempre nos cruzamos en los torneos. Otro sorbicito más. Está muy, muy activo. Y la verdad que hay que esquivar la palometa. Nada más. Nada más. ¿Lo levantamos, viejito? Bueno. Muy bien, Malantito. Ahí estamos, eh. Muy bien, Malantito. Muy buena pesca hoy. La verdad que con esta hacemos el cierre del programa. Les mandamos un abrazo grande a todos. Y ya con la deporación, vamos a cerrar. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva aventura, muchachos. Muy bien, Mal. Muy bien. Muy bien. Y ya con la deporación, vamos a cerrar. Muy bien. Muy bien. Y ya con la deporación, vamos a cerrar. Y ya con la deporación, vamos a cerrar. Y ya con la deporación, vamos a cerrar. Muy bien. Y ya con la deporación, vamos a cerrar. Amor de tuyos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.